¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, transmitiendo desde la poderosa, diversa, enigmática, vibrante, interesante, siempre cambiante, muy, muy, muy atractiva y ahora cerrada Ciudad de Toronto, en este, el que considero el mejor país del mundo, en Canadá. El 40% de las personas que ven mis vídeos no están suscritos al canal. Yo lo que quiero hacer es proponerte algo, suscríbete al canal, activa la campanita. Eso a mí me ayuda mucho y como resultado de eso voy a poder hacer más vídeos de mejor calidad, más frecuentes y son vídeos que al menos yo creo, espero que sean de utilidad para ti en tu proyecto, en tu proyecto migratorio. Suscríbete a mi canal, activa la campanita. Requisitos específicos que se necesita cumplir para poder inmigrar a cualquiera de las 11 comunidades rurales y del norte de Canadá. Si recordamos, este programa es un programa piloto que ha sido sumamente, sumamente popular y que tiene como objetivo el dirigir el flujo de inmigrantes a cualquiera de estas 11 comunidades en cinco provincias, en cinco provincias distintas. Hay varias formas de hacerlo, pero básicamente tiene que ver con ya sea obtener una oferta de trabajo de un empleador de la provincia o estudiar en la provincia y entonces poder hacerse en la provincia, perdón, discúlpeme, en la ciudad, en cualquiera de estas cinco provincias y entonces poder solicitar la residencia permanente o la nominación de esa provincia al amparo de este programa piloto para recibir eventualmente la residencia permanente. Entonces vamos a recordar primero cuáles son los, las comunidades rurales y en qué provincias se encuentran. De las cinco provincias, de las 11 comunidades rurales, cinco están en Ontario. Este es, la primera es North Bay, la segunda es Sudbury, la tercera es Timmins, la siguiente es Salt-Saint-Marie y Thunder Bay. Son tres, tres, cuatro, cinco, cinco de las 11 comunidades se encuentran en la provincia, en la provincia de Ontario, que es donde yo vivo, nada más que yo vivo en Toronto. Después Manitoba tiene dos ciudades, una es dos comunidades, perdón, Altona y Greenland y Brandon. Esas son las dos comunidades que pertenecen a Manitoba y que están dentro de este programa piloto de comunidades rurales y del norte. Después Saskatchewa. Saskatchewa tiene a una sola comunidad que se llama Moose Jaw y después tenemos a Alberta, que tiene a la comunidad que se llama Clare's Home. Por último, a British Columbia, que tiene dos, dos comunidades. Una es Vernon y la otra es West Kootenay. Entonces, resumiendo, las 11 comunidades rurales son North Bay, Sudbury, Timmins, Salt-Saint-Marie, Thunder Bay, Altona y Greenland, Brandon, Moose Jaw, Clare's Home, Vernon y West Kootenay. Son las 11 comunidades rurales que participan en este programa piloto, que es sumamente atractivo para aquellas personas que cumplen con el perfil. Entonces, vamos a hablar específicamente de los ocho requisitos que debes tú de tener para poder ser candidato a recibir esta nominación y entonces poder ser elegible para la residencia permanente por la vía de los estudios. Ustedes saben que yo llevo cinco años defendiendo la postura de los estudios. Es una de las formas que yo considero más seguras para poder venir a Canadá. Yo lo hice por medio de la vía de los estudios. Ahora soy residente permanente y creo mucho en esa vía. Tiene también esos detractores. Hay mucha gente que dice que es una vía muy cara. Yo lo veo como una inversión y yo creo que pocas inversiones existen tan atractivas como el poder pagar tu educación en Canadá y luego recibir la residencia permanente. Tú, o sea, el aplicante principal, todos los dependientes económicos y luego todas las generaciones que ven ideas, que ya van a nacer en Canadá. Entonces simplemente yo no veo no veo dónde está lo caro. Simplemente creo que es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Requisito número uno. A ver, ser un graduado, haberse graduado en cualquier colegio de la comunidad en un programa de por lo menos dos años. Un colegio en la comunidad. En el comentario aquí abajo, en el primer comentario voy a dejar fijo los enlaces a específicamente ocho colegios en donde tú puedes estudiar y al graduarte vas a ser elegible para pertenecer, para participar en este programa piloto. Requisito número dos. Haber vivido 16 meses, por lo menos, por lo menos 16 meses de los 24 que estudiaste, haber vivido 16 dentro de la comunidad de la que se trate. Número tres. Que el programa que hayas estudiado haya sido a tiempo completo. Esto es para fines migratorios. Tiempo completo quiere decir todo aquel programa que en el cual tienes que ir a la escuela o tomar clases por lo menos 20 horas a la semana. Requisito número cuatro. Tienes que aplicar a la residencia permanente a más tardar 18 meses posteriores a que te graduaste. Y ahora, a veces me llaman mucho la atención este tipo de requisitos porque, ¿por qué esperar 18 meses, 18 semanas, 18 días o 18 horas o 18 segundos? Es decir, yo me gradué y estoy aplicando. Pero bueno, te dan un periodo de 18 meses para que puedas aplicar posterior a que te hayas graduado precisamente de este colegio público a tiempo completo, por lo menos de dos años y ubicado dentro de la provincia. Una ventaja de aquí, de este programa, por medio de los estudios, es que no se requiere experiencia de trabajo. Lo que cambia cuando aplicas a este mismo programa, pero no por la vía de los estudios. Entonces, entre muchos otros requisitos, tienes que demostrar cierto tiempo, cierto número de años o tienes que demostrar experiencia laboral por cierto número de años para ser elegible. Aquí, si te graduaste de cualquier colegio, no importa. No importa que nunca hayas trabajado en tu vida, que de todas maneras vas a ser elegible para la residencia permanente. Requisito número 6. Tienes que tener una oferta de trabajo genuina. Esto es una oferta de trabajo de un empleador radicado en esa comunidad, en esa comunidad rural, que cumpla con los requisitos que se han publicado para tal efecto y que esta oferta de trabajo se considera genuina. Ya cuando te metes a los requisitos específicos, hay una serie de puntos que cumplir para que la oferta de trabajo se considere genuina, pero la necesitas. Y algo muy importante es que, bueno, yo sé que en el momento que tú escuchas fuerte trabajo, ya también estás escuchando LMA, ¿no? El fantasma de LMA. Aquí no se requiere. No, la oferta que tú obtengas no requiere de una Labor Market Impact Assessment. Requisito número 7. Debes de tener una recomendación de la comunidad. En cada comunidad hay una oficina de desarrollo económico, Economic Development Office, les llaman, y su labor es precisamente revisar que la oferta sea genuina, que la persona tiene los conocimientos y las capacidades suficientes para ejercer el programa, perdón, para ejercer el trabajo que precisamente le están ofreciendo y que está demostrando por medio de la oferta de empleo. Y en general tiene que dar su anuencia, ¿no? Cosa que no es difícil cuando obviamente llevas dos años estudiando en la comunidad y tienes ya un network o una red de contactos profesionales y sociales importante. Entonces, esto no debe representar ningún problema. Esto se hace internamente en la comunidad. Yo lo que te recomiendo es, por supuesto, que desde antes vayas ya haciendo tu labor de acercarte a la oficina, preguntar hoy, decirles hoy yo en dos años me voy a graduar. Cuando eso suceda, voy a conseguir una oferta de trabajo y voy a traértela aquí para que me la valides. ¿Por qué no me platicas un poquito qué es lo que tú esperas en una oferta de trabajo? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo vaya haciendo durante estos dos años para entonces ser elegible y poder obtener tu recomendación? Ese es el requisito número 7. Obtener la recomendación de una de las de la oficina que se encuentra en cada una de las comunidades. Y número 8. Demostrar cierta cantidad de fondos para establecerte. Esto es esto lo puedes evitar por medio del trabajo. Tú recuerdas que mientras estés estudiando vas a tener la oportunidad de trabajar y cuando termines de estudiar vas a tener un permiso de trabajo por situación. Entonces es muy, muy poco probable que te encuentres en una situación donde no estés trabajando y tengas que demostrar cierta cantidad de dinero en tu cuenta bancaria como para poder acceder a las residencias permanentes. Realmente, al menos yo lo veo muy poco probable. Entonces para efectos prácticos simplemente no tienes que demostrar fondos, simplemente tienes que estar trabajando y eso te exenta de la necesidad de demostrar fondos. Ahí están. Son ocho requisitos que sin duda alguna son totalmente, totalmente enfrentables. Yo te creo que es una buena combinación de por sí. La vida de los estudios es pues es 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 representa muchas fortalezas. Y cuando además haces la vida de los estudios o vienes por la vida de los estudios a través de una comunidad que participa en un programa piloto que se creó ex profeso específicamente para atraer inmigrantes, pues yo creo que ahí tienes ya todas las glorias juntas. Una vez que termines de estudiar va a ser pues tremendamente sencillo para ti poder convertirte en residente permanente a través de este programa. Después de que le llegue la residencia permanente, entonces como ya estuviste de manera residiendo de manera temporal en Canadá, entonces vas a poder acreditar ahí hasta un año de los tres que necesitas para poder aspirar a la ciudadanía. Entonces digamos que la línea de tiempo se va a dar de la siguiente manera. Vas a primero obtener una carta de aceptación de un college, de uno de los colegios que vienen aquí abajo. Posterior a eso vas a pedir un permiso, un story permit, un permiso de estudios. Te lo van a aprobar. Vas a venir, vas a llegar a la comunidad. Vas a estudiar dos años. Vas a estar trabajando durante esos dos años. Posterior a que termine, en el momento que termines de estudiar, vas a pedir un permiso de trabajo o postgradación. Te lo van a otorgar. Vas a seguir trabajando. Vas a obtener una oferta de trabajo de cualquier empleador que reúna los requisitos para que se consigue genuina. Vas a obtener la recomendación de la oficina, de la localidad, de la comunidad, perdón. Y con esa recomendación entonces ya vas a ser elegible para poder aplicar a la residencia permanente. Te van a dar la residencia permanente. Vas a estar dos años más en territorio canadiense y vas a poder pedir la ciudadanía. Obviamente es un proceso un poquito más complejo y con mucho más detalle, pero para efectos prácticos así podría ser tu futuro en los siguientes, tal vez entre cuatro y cinco años, tomando en cuenta todos los pasos que deben de, todas las cosas que deben de suceder para que a partir de que, o es el tiempo que tendría que pasar a partir de que tú llegues, pongas un pie en Canadá y estés ya obteniendo la ciudadanía. Muy bien amigos, pues yo les agradezco mucho su tiempo, su confianza también y me despido, no sin antes, recordarles que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.